Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy para enseñarles ahora cómo hacer el pan de 90 segundos. Sí, 90 segundos. No más, no menos. Ok, primero lo que van a necesitar es almendra. Flor de almendra. Van a necesitar aceite de oliva y a mí me gusta echarle nutritional yeast, pimienta y ajo con hierbas. Entonces, usted le puede echar cualquier sazonador que sea bajo en sal o cero sal. También necesitan una yema de huevo o le pueden echar un huevo entero. Yo uso una yema porque me gusta hacer mis huevos blancos. Entonces, para no desperdiciar, guardo mi yema y la uso para mi pan. También van a ocupar un tercio de vaso y cucharitas para medir, ¿verdad? Entonces, hay que empezar. Hola a todos, que fue mi español, pero ahora es mi inglés versión. Voy a mostrarles cómo hacer el pan de 90 segundos. El primero que necesitas comprar, si no tienes esto, y definitivamente necesitas comprar el pan de 90 segundos, es este almendra de almendra. Me he hecho esto a costco. También necesitas olive oil. Some people like to use butter, but I'd rather not. Nutritional yeast. Pepper, black pepper. And garlics and herbs. You can also use any kind of salt-free seasoning, like from Mrs. Dash, any kind of salt-free seasoning to add flavor to your bread. Anything you want. It's up to you. It's up to what you like. And make it your own. Own it. And I also use this yolk of egg that I save because I do my egg whites. And instead of throwing away the egg yolk, I just save the egg yolk and put it inside my bread. You could definitely put a whole egg if you want to. It's completely up to you. This is just the way I do it. You also need measuring cups. I have a third cup. And I have these little tablespoons and teaspoons here to help me with my measuring. Let's start. Let's start first. We're going to add the flour. First, we're going to add the flour, the almonds, and a third cup. You guys need a mug. I'm pretty sure everybody has a mug in their house, so that's why I just choose the mug. But we're not trying to be fancy here. We're not trying to spend a lot of money. We're not trying to spend a lot of money on this, so we don't need a lot of money. We only have a cup of coffee in our houses and we can use it to make this pan. So we're going to add the flour, we're going to add the flour, we're going to add the flour, then we can add our yolk, then for our olive oil, I like to put in half of a tablespoon. I mean, sub-tablespoon, just kidding. Half of a teaspoon. Half of a teaspoon, okay? Half of a teaspoon. Now, for our nutritional yeast, I do like to add one teaspoon. Notice the difference between one teaspoon and one tablespoon. It's the little one, okay? Teaspoons are always smaller. They're five ml's. So, le vamos a agregar una cucharadita de nutritional yeast. Okay? Le vamos a agregar la misma cucharadita. The same one tablespoon of pepper. I love pepper, but if you're not that into pepper, definitely add less or you don't have to add pepper. Again, like I said, you can use any salt-free seasoning. This is just my version of it, the way I like it. And we're going to add the one tablespoon of the garlic and herbs. So, una cucharadita de ajo con hierbas. Okay? Y es todos los ingredientes que tengo por hoy, pero acuérdense que ustedes le pueden echar cualquier condimento que ustedes quieran que sea cero en sal o bajo en sal. Preferentemente cero en sal, okay? Preferentemente. Preferentemente. Yo creo que así estoy en sal, okay? Lentamente agarra una cucharadita que uso para batir. Entonces, yo uso esto, pero también pueden usar un tenedor, lo que ustedes prefieran, okay? O una cuchara especialmente para batir, pero me gusta usar esto. I like to use this to move my batter around, okay? But you can use it. And again, one important thing about this 90 second bread. If you're allergic to nuts, to almonds, most definitely do not use my recipe. I don't want you guys going into anaphylitic shock over there. So, use something else. I think there's brown rice flour. Try that, you know? Instead of using white flour, you can probably use brown rice flour. Okay, si ustedes son alérgicos a nueces, especialmente almendras, por favor no usen esta receta. Pueden cambiar su flor, creo, pienso yo que hay una harina que sea de arroz negro. O arroz, no negro, I mean arroz café. So, usen esto en vez de la flor de almendra. So, pretty much gets like a cookie dough texture. So, agarra como una textura asi mas o menos, se quede. Como si estuviera amasando la harina. Entonces, está suavecita. Si? It's soft. It's like cookie dough. So, you want to get it to that point, shaping it up to look like a bread at the bottom of the mug. So, ahora lo que quieren hacer, ya cuando miren que tiene la mezcla hecha, quieren agarrar su mezcla e ir acomodandola al fondo de su taza. Así para que sea como un pan, se haga como un pan, verdad? En forma de pan. Como esos pan redondos que venden los muffins. Entonces, eso es lo que queremos tratar de hacer aquí. Ya. Que se mire pues bonito. Y parejo. Para si cuando salga su pan, lo pueda disfrutar en sandwich. Que sabe bien rico. So, quería hacer share con ustedes esto. Ok. Ok. Y cuando ya lo hagan, su pan, en una forma así, abajo de su taza, bien moldeadito, bien acomodadito, para que salga bien. En las orillas, aquí en las orillas, hay que separarlo de la taza, a toda la orilla, para que pueda salir el pan, verdad? Y miraron como lo puse bien así, bien acomodadito. Una masa de pan, o sea, así. So, this is what you want to get ultimately at the bottom of your mug. You want the bread to be at the bottom of the dough, finished, done, pressed. And you want to separate the edges around the dough, so that when you do, when it's time for the bread to come out and finish, it comes out nice and neat. So, you could enjoy it in your breakfast sandwiches, or your hamburgers, or your veggie patties, or whatever you want to make it with, ok? Once it's all done like this, it's time to take it to the microwave, ok? So, once you put this in the microwave, put this in the microwave like so. And we're going to add, on my microwave, I add two seconds, ok? Two seconds. Two seconds, you guys. And that's it, you just wait for it for two seconds. It's time to tweet. i am starting to smell this 90 second bread it smells good you guys definitely try it add your own seasonings add your own flavor to it you will enjoy this i promise you guys it's like the best thing ever okay try it you don't know until you try it tratenlo traten de hacer este pan es lo máximo me ha encantado hacer este pan por eso yo los estoy dando mi receta y obviamente ustedes haigan lo suyo hayanlo que lo disfruten pongan en los condimentos que ustedes les gustan le pueden poner cualquier condimento que ustedes quieran ya casi va a estar nuestro pan 7,6,5,4,3,2,1 ya esta hay que ver los resultados ese es el pan y si esta terminado entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a agarrar un plato agarren su platito y agarrar su pan vamos a voltearlo esperar a que baje necesita asistencia para salir entonces entonces moverlo un poquito asi cuando no sale cae y ahi esta su pan de 90 segundos listo aqui lo tienen ustedes 90 segundos 90 segundos un pan que se puede disfrutar completamente terminado vamos a ver como yo lo preparo ok eso a mi me gusta dos claras de huevo dos claras de huevo tambien me gustan mis vegetales mixtos aqui le puse champiñones cebolla chile verde tomate chile verde ok y me gusta agregarle queso cotija so so far i added 2 egg whites and i've added my mixed vegetables which is mushrooms onion green bell pepper and tomatoes so ahora le voy a agregar cottage cheese after this cottage cheese on top and yes mustard esos son los resultados y asi es como yo disfruto mi desayuno saludablemente le ponemos esto aqui